El dulce de pepita Este dulce es elaborado por las mujeres de Malinaltenango Desde hace cuatro generaciones Las artesanas al tratarse de una receta familiar Nos comentaron que los ingredientes principales Para la elaboración de la masa Son agua, azúcar y semilla de calabaza Al igual que ustedes Pensé por qué guardan con tanto secreto su receta Pregunta que yo misma respondí Al probar el inigualable sabor del dulce En esta comunidad Un grupo de mujeres artesanas Se están preocupando por mantener la tradición De la elaboración del dulce de pepita Por tal motivo Ellas han decidido elaborar su producto Durante todo el año Tradicionalmente Acostumbren elaborar su producto Por los meses de octubre y principios de noviembre Fechas de día de muerte Su venta es tan buena Que han decidido comercializar su producto Para eventos sociales Tales como bodas 15 años De esta manera Pueden seguir manteniendo las costumbres y tradiciones de su comunidad Y asimismo Poder contribuir con la economía de sus hogares Las artesanas recordaron Cómo aprendieron a elaborar el dulce Y luego a moldear las figuras Que expresaron Que anteriormente Solo se hacían gallinas Sin embargo Con el paso de los años Han tenido que adaptarse Y buscar nuevos diseños Y formas Para hacerlo más atractivo Es comúnmente Ver los diseños al natural O con un poco de color Las figuras que llevan un poco de color Es dulce de pepita Con un poco de colorante vegetal Cabe mencionar Que este colorante No cambia el inigualable sabor del dulce Pero si lo hace Más atractivo Para el consumidor Hoy en día Se pueden encontrar Las famosas gallinitas Patos Guajolotes Cantaritos Floreros Perros Borregos Por unas de flores Cazuelas Corazones Y hasta floreros Que simulan Ser de palo El dulce de pepita Orgullosamente Elaborado por artesanas De Malinaltenango Orgullo que más que difundir Hay que degustar Por supuesto Pertenecientes A Ixtapan de la Sala Música Música ¡Suscríbete al canal!